Van a recuperar ellos lo que sería la reserva 1P, del gas remanente y condensado que tienen, de las cinco arenas que se comentaron, del oligoceno Vicksburg, y para ello están presentando una propuesta de desarrollo donde van a perforar ellos y terminar 19 pozos, como se mencionó, 15 pozos verticales y 4 horizontales. Se planea recuperar, en cuanto a lo que es gas, 53 mil millones de pies cúbicos y 514 mil barriles de lo que sería aceite, en este caso condensado, con un costo total de 154.96 millones de dólares. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31, fracción octava y 44, fracción segunda de la Ley de Hidrocarburos, y 13, fracción segunda, letra F, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el Plan de Desarrollo para la Extracción, presentado por Pantera Exploración y Producción 2.2 APID-CB, respecto del contrato CNH-R02-L02-A4-BG-2017. Se somete a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. ¿Qué es la reserva remanente 1P? Dentro del desarrollo y las actividades de extracción que tienen ellos consideradas dentro de este plan, está la perforación y terminación de un pozo de desarrollo, la recuperación del pozo Cuil 2, mediante una reparación mayor, el taponamiento de pozos, el desmantelamiento de la infraestructura existente. Con fundamento de los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima, y 38, fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 7, fracción tercera y 44, último párrafo de la Ley de Hidrocarburos, y 13, fracción segunda, letra F del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba la modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación A184M Campo Cuil. Comete consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. ¿Qué tenemos en estas áreas contractuales como principales actividades para 2020? Pues es principalmente el reprocesamiento e interpretación de datos sísmicos, seguir con los estudios geológicos a detalle y la evaluación postperforación, algunos estudios de biostatigrafía, correlación de pozos, suena un poco raro quizás, pero es que estos estudios de postperforación y correlación de pozos es con otros pozos fuera del área contractual, no es que estén haciendo pozos aquí, a eso se refiere. Vamos a ver ahorita una condición muy peculiar. El contratista lo que está haciendo es que está agrupando estos dos contratos en un solo proyecto. Entonces vamos a ver que tanto los programas de trabajo como los presupuestos son idénticos. Entonces lo único que están haciendo es tomar el total y dividirlo en dos. Por eso si vamos a la siguiente, van a ver ustedes que estamos poniendo aquí en la lámina, que es para ambos contratos, para el 57 y para el 60. El programa de trabajo para el siguiente año es exactamente el mismo, porque lo están agrupando como un proyecto. Acá vemos el programa de inversiones que se tiene para 2020 y tenemos el presupuesto también para 2020. Este es el del plan y este es el que están presentando. Como ven, la variación está hacia la baja. Entonces, ¿qué es esto? En la tabla de la derecha vemos el porcentaje de avance que se lleva de cada subactividad. Entonces, como ven, hay unas como la de seguridad de salud y medio ambiente, que ya terminó en el ejercicio del presupuesto, y hay otras que ahí van avanzando. En estas dos en particular, el contratista ha tenido ahorros en las contrataciones de los estudios. Entonces, por eso es que llevan un avance menor, digamos, porque hay ahorros, lo cual es muy importante, evidentemente, para todos. En la parte de reprocesamiento e interpretación de la sísmica 3D, o sea, en ese rubro en específico. Si nosotros, para ser más fácil, o sea, ponemos que cuesta 10, pues lo estamos dividiendo entre 2, entonces aparentemente a cada quien le toca 5, ¿no? Pero, curiosamente, eso se evalúa por kilómetro cuadrado. Y no es exactamente 5 y 5, o sea, por kilómetro cuadrado. O sea, ¿qué está pasando con esos metros que hay de más en uno y en otro? Yo quería preguntar en el sentido similar de lo que pregunta la doctora Alma. ¿Tengo entendido que sólo para motivos de la exposición los juntaron y que si tienen todo separado o no? Totalmente de acuerdo. Así es. Tenemos, de hecho, tramitado por un lado en una carpeta con uno, en otro con otro, pero para motivos de la exposición, al ser los mismos datos, los estamos agrupando. Pero mi pregunta creo que sí, inclusive si nos los presentaran de manera independiente. O sea, al presentárnoslos de manera independiente, en la administración interna de este contratista, de alguna manera nos debieron de haber presentado, porque hay cosas que son por kilómetro cuadrado, vuelvo a decirlo, ¿no? Entonces, sí es por kilómetro cuadrado y la superficie, o sea, yo me fui luego a cuánto era por superficie. Porque parecería que es casi lo mismo, ¿no? Dice una que tiene 391.395 y la otra es 391.869. Digo, es casi lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? En estas dos áreas, los términos fiscales son distintos, ¿no? Entonces, al final lo que hace el contratista es, hace la contratación de los estudios y podrá hacer la imputación en los contratos, pues ahora sí, como él entienda mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, y yo me remito un poco al tema también de licencias y de asignaciones. Al final de cuentas, uno hace el estudio que abarca, digamos, las dos áreas y la imputación la hace el contratista en función de sus propios criterios, ¿no? Si bien podría ser que los kilómetros cuadrados sean distintos, al final de cuentas, esta imputación repercutiría más bien en ya la recuperación de costos una vez que pueda entrar en el desarrollo, ¿no? Como los términos fiscales sí son distintos, pues ahora sí que ya una vez que tengamos la bolsa acumulada, pues digamos, ya deberíamos de delimitar correctamente los campos para saber cuánto va a ser el régimen, digamos, el pago o los ingresos del Estado para cada área contractual. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima, 38 fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 31 fracciones sexta y decimosegunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en las cláusulas 10.1 y 15.2 del contrato CNH-R03-L01-AS-B57-2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se apruebe el Programa de Trabajo 2020 relativo al Plan de Exploración presentado por Premier Oil Exploration and Production México-SADCB referente al citado contrato. Se somete a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Si sirvanse manifestar su voto levantando su mano. Muchas gracias. El acuerdo se adopta por unanimidad. Procedo con el del presupuesto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima, treinta y ocho fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, treinta y uno fracciones sexta y decimosegunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en las cláusulas 12.1 y 15.2 del contrato CNH-R03-L01-AS-B57-2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el presupuesto asociado al Programa de Trabajo 2020 presentado por Premier Oil Exploration and Production México-SADCB referente al citado contrato. Gracias. Se somete a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sirvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Sigo con el siguiente contrato. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima, treinta y ocho fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, treinta y uno fracciones sexta y decimosegunda de la Ley de Hidrocarburos, así como en las cláusulas 10.1 y 15.2 del contrato CNH-R03-L01-AS-B60-2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el Programa de Trabajo 2020 relativo al Plan de Exploración presentado por Premier Oil Exploration and Production México-SADCB referente al citado contrato. Sumento a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Y finalmente, con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima, treinta y ocho fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, así como en las cláusulas 12.1 y 15.2 del contrato CNH-R03-L01-AS-B60-2018, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el presupuesto asociado al Programa de Trabajo 2020 presentado por Premier Oil Exploration and Production México-SADCB referente al citado contrato. Se somete a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Los objetivos del plan son continuar con la evaluación de los plays terciarios y mesozoicos, visualizar nuevos prospectos exploratorios y eventualmente incorporar hidrocarburos de estos plays. El compromiso mínimo de trabajo que está inscrito en el anexo de la asignación nos dice que consiste en la perforación y terminación de un poso exploratorio durante el periodo inicial de exploración. Entonces, hay una serie de actividades que está planteando Petróleos Mexicanos realizar en esta asignación, que es la adquisición y procesado de sísmica 3D, estudios exploratorios y perforación de prospectos. Lo que tenemos es un programa de inversiones para el escenario base y otro para el escenario incremental. Si vemos al existir perforación de pozos, lo que tenemos entonces es que una parte importante de este presupuesto está cargado a perforación de pozos. En este caso, como va a haber adquisición geofísica, esa adquisición geofísica hace que haya un presupuesto muy importante para la adquisición de estos datos. Entonces, de manera tal que son cerca de 135 millones de dólares lo que se espera invertir en el escenario base y si se materializara la totalidad del escenario incremental que incluye las actividades del escenario base, serían 305.8 millones de dólares. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y vigésimo séptima y 38 fracciones primera y tercera de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 7 fracción tercera y 44 fracción primera de la Ley de Hidrocarburos y 13 fracción segunda, inciso F, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se aprueba el Plan de Exploración presentado por Pemex Exploración y Producción para la asignación AE-142, alcalco. Se somete a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sírvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Tiene como objetivo descubrir o encontrar acumulaciones de hidrocarburos en los objetivos geológicos del Cretácico Medio y el Jurásico Superior Quimeritiano. Para que el operador lograra definir estos objetivos, se basó en los pozos de correlación, sobre todo el Valeriana 1, es el principal, que descubrió gas y condensado y que ya está en etapa de evaluación ese descubrimiento. Es el principal pozo de correlación, así como los pozos Tamulte 1, Tamulte NW1B, Tamulte 2 y los Terra, que también son productores de hidrocarburos en el Cretácico. Lo que esperan encontrar es un aceite ligero de 40 grados API en Cretácico Medio y 45 grados API en Jurásico Superior. El costo, tanto de perforación, terminación y abandono, asciende a los 829 millones de pesos. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera, décima y vigisimo séptima de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 36, fracción primera de la Ley de Hidrocarburos, así como 13, fracción novena letra A del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el órgano de gobierno emite la resolución por la que se autoriza a Pemex Exploración y Producción para realizar la perforación del Pozo Exploratorio Terrestre Simpona 1-Expo. Se somete a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el acuerdo. Sirvanse a manifestar su voto levantando su mano. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Gracias, comisionados. Gracias, comisionados. Gracias, comisionados. Gracias, comisionados. Gracias, comisionados.